El Team Leader es el segundo libro de la saga de Liderazgo 3.0. El Team Leader es aquel que se sabe poner en el radar de las personas que toman decisiones. Es un líder empoderado para mantener la unidad del grupo. El Team Leader es el intermediario entre el cuerpo directivo y su equipo de trabajo. Es el líder que deja un legado. El Team Leader es la herramienta creada para aquellas personas que nacieron para liderar. Es una producción de Universidad para Líderes en cooperación con Editorial CLIE.